...centro, ¿no es cierto? Bueno, ahora va a aparecer él como protagonista. Pero no se repiten los nombres. Esta escena, exacto. Alberto, Bustamante, Riquero, Reinero, Ramos. Y ahí está, le quedó servida, miró la pelota y le dijo, yo quiero hacer locuras contigo. Y lo hizo nomás, le pegó abajo Bustamante cuando el partido ya se iba 3 a 1. No, que tuvo una tarde de menos a más. Arrancó medio flojo, incluso por ahí llamamos la atención en torno a la ausencia, a la poca participación del juego de Bustamante, pero tuvo un segundo tiempo de excepción y que corona con este gol para entregarle a Quique el tercero de la tarde. Ahí vemos desde otra perspectiva. Vamos a tocar muy bien Ramos, el jugador experto del partido. La sede la deja servida en bandeja de plata y Bustamante en el 3 a 1. Y la celebración aquí en Cabancha a 24 puntos. Algo común, claro, que también surge desde el campo de Católica. La diferencia es que es por el otro lado, por la izquierda. Donde llega Boranote y será Noir, el que de derecha supera a Dituro. Muy solo, muy, muy solo. Villagra retrocedido. No estaba Cabrera, Luis, que es el otro volante de Quito. Tampoco están los hombres externos, Droguet. Entonces, mucho espacio, mucho tiempo para Noir. Que apunta, dispara, nada puede ser Dituro. En la segunda sí, pero... Algo lento en la reacción Dituro. Puede ser porque haya estado tapado. Puede ser. Y aquí comienza ya el comienzo del fin, ¿no? Porque nadie pensó que con este golpe, evidentemente, lograr la igualdad y hacer tal vez tan decisivo para darle un buen partido. Riquelme recibe esta pelota desde la izquierda. Se abren los cabezadores, se abre Luna, se abre Yarsun. No pueden con el balón. Le llega a Riquelme. Y en una maniobra... Muy ajustada, un remate muy preciso. Se mandó dos centros con un borde externo, también, demostrando técnica. Y otra vez, la carga era para Unión, Pato. Esta era la unión del primer tiempo. Puesta era la U de los primeros minutos. Una U demasiado pasiva. Un cuadro hispano que tenía los espacios. Circulaba el balón. Aparecía Seymour. Aparecía Galdame. Se metía a Dagoberto Currimilla. Salón. No le da churín. Que salen. Tremendo pase para que... De chilena... Cuando quizás intentaba, cierto, marcar aún más la diferencia en el arco rival, aparece esto. La individualidad, después de esa amplitud para Jan Meneses, busca pasarse el jugador, se llena de amagues, pero creo que viene mejor ubicado quién. La figura que elegimos de este partido, Fernando Manríquez, para darle con toda la empeine. Un poco a... Por ahí con... Con tres dedos, ¿ah? Lo decíamos también y lo graficábamos porque podemos ver en esta imagen cómo ahí la empalma para darle la dirección. El balón se va a... Mucho. Pero palestino quedó muy poco y mucho para el Audex. Dominador de las secciones. Una buena construcción. No está adelantado su jugador. Él dice que lo vio adelantado y que le tiró al arco. Perfecto, creámosle. Yo pensé que había sido la búsqueda de Riquelme. Estamos hablando de este pase que le llega a Carrasco. Que entra bien habilitado. Hubo una discusión por parte de la gente palestino. Tampoco hay maniobra con el abrazo, con la mano, nada. Y el arquero que trata con mano cambiada de dar otra suerte al partido, al destino ese balón. Bueno, lo que había sido es un gol. Importante, trascendente y una celebración. 84. Acá, acá. Desde propia puerta nace todo, ¿ah? Así es, Martín Rodríguez, quien participa nuevamente. Es también un indicador de por qué muchas veces los técnicos dicen que se salga jugando, ¿no? Que no se divida el balón. Pablo Garcés para Martín Rodríguez. La definición. Qué golazo. Extraordinaria. De Esteban Paredes. Fíjese, entre que él levanta la cabeza y ejecuta lo rápido que pasa el tiempo, en realidad. Él, todo empieza por la vista. Entra por la vista, ve al portero, resuelve cognitivamente y ejecuta motrizmente. Extraordinario lo de Paredes. Cómo mete el pie abajo, afloja un poco el pie para que esa pelota se le base y pasase lo suficientemente lejos del portero Sebastián Cuerdo para sorprenderlo y para decretar el tercer tanto. Segundo, en las cifras personales. Unos 30 metros más o menos la distancia, Valdemar, ¿eh? Aproximadamente. No es necesario reventarle el arco ni la cabeza al portero para que sea gol. Y eso se aprende muchas veces con la experiencia, ¿no? A veces un toque sutil suele ser más efectivo que un disparo muy potente. Ahí lo mira, Paredes y ejecuta. Todo empieza por la vista, la resolución, lo que decíamos, cognitiva. ¿Qué voy a hacer? Pero la tendencia se mantiene. Más errores, diría yo, más imprecisiones en el segundo lapso. Y vuelta de ahí, un sexto, esta salida, esta arrancada de Ampuero. Castaño a todo, pero ahí pierde la pelota. Mira, tres hombres Gatón. Y lo pagan muy caro. Porque acá está la segunda conquista personal, la tercera de Gatón. Debe ser el gol o uno de los goles de la fecha. A paredes también, un golazo. A todo, a todo, a todo. Golazo, golazo. Solo observar. Golazo, golazo. Del terreno. Golazo, golazo. Golazo.